Pero ahora existe un nuevo ángulo, el de los exóticos, que ocupan un lugar importante en esta dualidad. Los exóticos o son rudos o son técnicos, pero se entregarán a su público, con características inigualables que los hacen únicos en la lucha libre. ¡Casado! 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 ¿Ya iniciamos? ¿Ahora sí? Es que es muy extraño, es muy extraño no escuchar, yo estaba esperando escuchar tu voz, Michael, estaba esperando tu voz para empezar como el cue. Entonces, pues buenas noches, buenas noches a todos los que están por aquí. Ya estamos mandando señales de humo para los demás invitados, pero mientras vamos a arrancar, pues con esta revisión del documental de los exóticos. Nos acompaña, obviamente voy a empezar primero por las damas, claro que sí, está conmigo Diva Salvaje, que vino este día para platicar con nosotros de esta experiencia. ¿Cómo estás Diva? Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy contento de estar aquí, pues 10 años, ya rapidísimo que pasa el tiempo y todo lo que ha pasado, ¿no? Los que se han ido, los que estamos y todo, pero bueno, ahorita vamos a ver y ahorita vamos a platicar de todo eso. Así es, muchas gracias por estar aquí. También el doctor Ricardo Cárdenas, ¿cómo estás? Hola, Daniela, Diva, Michael, muchas gracias por esta invitación. Saludos desde Jiquilpan, Michoacán. Y súper emocionado por esta experiencia, soy un fanático del documental de Michael, me encanta ese trabajo. Y pues verlo y compartirlo y sobre todo, no solamente digo, claro, siempre es importante platicarlo con el director. Esa cosa rica de poder platicar después de ver una película y que esté el director o la gente que estuvo en la parte creativa de la obra, pero también quienes son partícipes, quienes estuvieron contando sus historias, eso también va a ser muy rico. Yo estoy muy emocionado por que inicie la proyección. Ya tengo mis palomitas aquí para estar. Yo me traje mi vasito de dinosaurios, claro que sí. Súper. Ok, pues está con nosotros también el culpable de esto, la mente maestra, la persona que tuvo la visión, y esto creo que es un reconocimiento a 10 años, Muchael, de el haber tenido en ese momento esta visión que conjuntaba, que por primera vez, porque no se había hecho antes, que por primera vez íbamos a tener la oportunidad de, en una función, ver a todo el remillete, a todo el abanico de luchadores exóticos en México, o por lo menos a los que había en ese momento detectados en la mira, ¿no?, o que estaban ahí, porque también tenemos que entender que hace 10 años las redes sociales no tenían el auge que tienen ahora, ni era tan fácil encontrarlos. Yo creo que, bueno, salvo mejor opinión, pero ya nos tendrás que contar, Michael, lo titánico que fue contactarlos a todos y cada uno. No, pues yo muy contento, muy agradecido, por supuesto, con su presencia, contigo, Daniela, que me seguiste la corriente para armar este evento, y con la DIVA, la verdad es que desde el inicio, ahorita nos acordábamos de algo que pasó cuando apenas se gestaba el documental, la DIVA siempre estuvo ahí para apoyar, y bueno, ver a 10 años de, pues más, digo, en realidad las escenas, todas las luchas, todo se grabó mucho antes, ¿no?, pero el documental se estrenó aproximadamente, poquito más de hace 10 años, y también agradecerle a Ricardo que, bueno, pues sí, incluso ha sido partícipe de que el documental viaje a otras dimensiones, a otros lugares, y pues yo, la verdad, feliz de compartir lo que hubo detrás, la verdad es que creo que ese es un lindo cierre, ya el documental, pues, ya lo pasaron hasta en tele abierta, el Canal 22, lo han pasado varias veces, estuvo en todos los festivales que tenía que estar, tuvo su corrida de, pues no comercial, pero sí universitaria, en bibliotecas, en librerías, en librerías, en eventos de ferias del libro, donde quiera que me invitaban, ahí yo, este, estábamos presentándolo, y la verdad es que creo que, no es porque lo haya hecho yo, pero creo que ha envejecido bien el documental, y bueno, pues un montón de gente que hacíamos un pequeño recuento, que ya lo haremos más, ahora, digamos, en vivo, frente al público, de personas que también contribuyen, que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero contribuyen a que esto se convierta en un documento histórico, incluso, ¿no?, con testimonios, con imágenes, ¿no?, de esto. Entonces, pues bueno, no sé si, tú dirás, Daniela, podemos empezar, si quieres, ahora sí que entramos en materia ya, para, nos vamos a, ahora sí que va a haber mucho chisme, pero podemos empezar con la, con la presentación del documental, la idea es que lo vamos a ir, este, desmenuzando un poco, y pues bueno, hay que, esperamos que la gente nos acompañe, igual disfrútenla, hay preguntas, hay espacio para preguntas, ya empezaron aquí los, los saludos, y este, y pues vamos a darle al, al documental. Venga, venga, venga. Cuando yo tenía como, unos 12 años, por allí, me encantaba ver a mi madre, ella se sentaba, y era como un arte milenar, se pintaba, se pintaba, y yo siempre me quedaba así. Y me decía, ¿qué me ves, negro? Porque yo era el negro, ¿verdad? ¿Qué me ves, negro? No, no más, mamá. Y me quedaba viendo, viendo. Mi mamá era de que se ponía todo, no nomás que muchas, que el bileo, el flor, no, mi mamá se pintaba toda la cara, bien bonita, siempre, ella andaba muy arreglada, para trabajar, para todo, ella, muy arreglada. Entonces, yo creo bien de herencia. Pero es un arte, esto es lo que siempre me gusta, esta es la magia, este es el arte. Ellos usan tu máscara, y es la incógnita, y el arte de ellos es tu máscara. Para mí, esta es mi máscara, el maquillaje, así que tiene que estar, pero si ve, bien. Normalmente, sí estoy nervioso, ahorita que es el proceso de la pintura, porque como ya va a empezar, me da un poquito de nervios. Presentarnos ante todo este público, como nos ven a televisión, pues tienen derecho a vernos tal y como nos ven, cuidando todos los detalles, tanto de la vestimenta, como del maquillaje, en su caso. ¿A quién no se haces, paz? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de me quedo pensativo, por estar pensando qué, cómo, dónde, con quién, con qué. Tengo mucha responsabilidad, y más cuando son eventos para televisión. Y va uno poco a poco viendo cómo se cuentan los demás compañeros, robándoles tips, robándoles cositas, ¿por qué no, verdad? Esto de los brillos no era mío, ¿verdad? Pero ya me lo robé por ahí. ¡Gracias! 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 la verdad es que ahora es que viéndolo aquí con la diva aquí, con ustedes pues saltan los recuerdos de entrada a esa parte donde esa secuencia es un poquito para explicar esto que Casando dice al principio las máscaras, pues bueno hay luchadores exóticos enmascarados pero en realidad lo que les caracteriza es justo esa ausencia de la máscara y que todo su personaje, su personalidad está reflejada más bien en su atuendo, en su vestimenta y bueno es un pequeño insertos de distintos luchadores que a meter hasta la cocina cósmica para verlos en ese proceso justo de maquillaje y esa secuencia donde están polvo de estrellas y pasión cristal fue no recuerdo la verdad, honestamente no recuerdo que lugar en Hidalgo fue, que pues ahí yo me les pegué me llevaron allá a la lucha pero era el principio era cuando empezaba yo a grabarlos a seguirlos entonces como que la gente del medio de la lucha no, no, obviamente no me conocía y ellos pues no no consiguieron tampoco me conocían no, en realidad no me no me conocían tampoco era así como que bueno, si es mi compa y déjenlo pasar entonces no consiguieron que yo entrara al vestidor como más adelante ya 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 entraba y salía de los vestidores como si nada y lo que hicieron fue sacar un par de sillas ya vamos a ver un poquito más adelante cuando sobre todo en el segmento de pasión cristal es más claro sacar un par de sillas era era una una plaza de toros donde donde sean también este o no o no sé si era un jaripeo el caso es que era un espacio como cónico estos estos estadios lugares cónicos y tenía esa área cubierta de de las inclemencias del sol aunque no cerrada entonces un par de sillas y ahí se pusieron a maquillarse polvo y diva así pero maravilloso para que yo pudiera grabarlos y pues la gente estaba emocionadísima de verlos ahí por eso pasión menciona ¿no? que la gente pues está curiosa porque son cosas que no suelen suceder en la en la lucha sabes el vestidor es es sagrado entonces este esa parte me parece fantástica que tuvieron la confianza para bueno la la gentileza de 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 hacer todo este ritual porque incluso se vuelve un ritual no diva o sea es un momento donde estás concentrándote estás pensando ¿no? para ahora es que física y mentalmente preparándote para la bola de chingadaso que te vas a salir a dar al rato y que ellos hicieran esto es así una extrema generosidad que les estaré agradecido infinitamente no sé igual la idea es un poquito que pues de lo que ven pregunten de lo que surja y igual la gente si nos nos hace preguntas pues aquí yo estoy encantado si no le seguimos si eso que dices ¿no? o sea perdón que ahí me talló mi cuchara no sé si alguien quería intervenir más pero eso que dices no es y está aquí diva para para ampliar eso ¿no? el vestidor en la lucha siempre ha sido como un espacio muy íntimo celoso no es un espacio que se comparta con todos bueno entiendo que hoy en día es un poco más relajado eso pero antes era muchísimo más cerrado y que estés tú ahí lo que lograste pues yo quisiera bueno preguntar y que nos platiques o nos amplíes un poco más Michelle ibas prácticamente tú solo con tu cámara o sea no llevabas alguien ahí que te apoyara que estuviera haciendo sonido que estuviera o sea en ese sentido es un documental pues muy este muy de seguimiento muy observacional pero se nota que aunque a lo mejor no te conocían tanto como dijiste podías estar hasta adentro o sea no es una cámara que está alejada sino es una cámara que está ahí que está cerca a pesar de no conocerte eso es súper interesante ¿no? entonces esa parte estaría bueno Michelle o sea no sé si Diva también o Daniela que rato tendrán alguna pregunta seguro estén de acuerdo conmigo que aunque hay muchos documentales de lucha porque bueno en los últimos años se han hecho muchos muchos trabajos pero algo que tiene tu docu es esa cercanía que está ahí pues no no es como estos reportajes en donde se nota que hay un distanciamiento entre que está haciendo el documental y las personas documentadas porque los ven así sino que acá hay un nivel de empatía y de intimidad muy interesante que lograste y que no es tan fácil no solamente en la lucha libre sino en general en el documental algo que tengo que reconocer muchísimo bueno de entrada este proyecto del documental Los Exóticos es resultado del trabajo que hice con Cassandro el cortometraje documental de Cassandro el Exótico ese pues bueno tuvo su buena acogida incluso ganó un premio en el festival Shorts y una mención en el festival Mix y bueno obviamente Cassandro en su momento fue pieza fundamental para introducirme a Los Exóticos y de alguna manera pues el propio trabajo de Cassandro de alguna manera el trabajo con Cassandro el trabajo con el documental de Cassandro y el trabajo de este de de del propio Cassandro de propio Cassandro en principio de Cassandro sí, sí por supuesto doña Lola pero en principio de Cassandro que fue el que me los presentó me dijo mira de alguna manera tener ese respaldo ya me me dio a mí la posibilidad de bueno te digo no me conocían porque pues bueno simplemente tener ese aval ya ya me fue un un este un extra ¿no? y eso es es absolutamente y es algo que tengo que reconocer si no hubiera sido por Cassandro por por Saúl pues esto a lo mejor si hubiera sido más complicado ya ya está aquí Mr. Lady también al final ya ya lo logró bienvenido muchas gracias buenas noches gracias muy buenas noches y disculpe la tardanza tuve algunas fallas hola Diva hola Michelle Danielita Javi gusto volverlos a ver nuevamente por este medio no pues bienvenido gracias por por acompañarnos estábamos empezando a ver el si Diva perdón no quería comentar lo que lo que estaba comentando el doctor que definitivamente si o sea el vestidor siempre es algo muy muy sagrado al menos para todos nosotros este pero como comenta también en la actualidad y ahorita entra Pedro Juan Pablo Chana Juana y demás y creo no debería ser no en tu el caso en Israel fue bien suertudo la verdura con el caldo porque si mal no recuerdo con nosotros creo que te tocó en Chalcomich y este que yo te comenté que era una jaula de las locas y ahí pues iba a agarrar a varios que el Maximito que la Chona la Gaviota este entre los otros que estaban Sexy Géminis creo no recuerdo quienes otros un servidor y este y corrió con corrió con suerte porque nos agarró a todos de tajada la verdad y este y creo fue algo bien padre porque aparte también nosotros la Gaviota y yo creo ya habíamos hablado también con el promotor para que lo dejara estar con nosotros prácticamente que éramos todos los exóticos que estábamos prácticamente en un vestidor y creo que fue la manera que se le facilitó a Mitch de que nos iba a agarrar a todos ahí juntos y ya veremos escenas de esa de esa de esa lucha diva es maravilloso y bueno no me quiero adelantar porque bueno fue una una travesía como llegamos y como nos regresamos pero bueno si les no sé si les parece si Daniela solamente bueno voy a hacer algunos apuntes muy rápidos número uno se me hizo tan tan emblemático los colores la parte esta donde están corriendo los foquitos de colores se me hizo tan dos milero o sea me dio este poncho así durísimo a esa etapa a ese momento o sea gráficamente me llevaste así muy rápido ahí a ese lugar y también yo no sabía no no fíjate he visto tantas veces ese documental y no había puesto atención que la voz era el ánima del Coyoacán o sea lo he visto no sé cuántas veces pero apenas abrí ya vi el el super y dije ay ya poco no sabía pero bueno adelante adelante sí y justo esa esa los créditos hay bueno hay dos historias una es están grabados en un en un anuncio promocional es una publicidad en no recuerdo si no recuerdo si en Ecatepec o en Pachuca que me colé a una lucha hubo un par de luchas increíbles de exóticos contra exóticos que vamos a ver escenas también que eran fueron unos luchononones porque pues suele ser que se dedicaron a demostrar de qué están hechos y en uno de esos y pues bueno la triple A tenía sus pantallas con foquitos anunciando cosas y simplemente así fue en una pausa pues a grabar los foquitos y resulta que después ahí quedaron los créditos y luego bueno hay un colega de la Cineteca Nacional me hizo el favor de hacer una versión así super chida y resulta que al final el bruto de mí la dejé en un disco duro y ya no pudo quedar ensamblada al final y se quedó una versión previa entonces bueno toda una historia ahí también con los créditos y sí por supuesto el ánima lo vamos a escuchar más adelante al buen ánima que le mandamos un saludo un saludo